¿Te gustan los playquiz de logos? Hoy tendrás que adivinar 100. ¿Cuántos recordarás? ¡Playquiz! Comencemos con este famoso logo. TikTok. ¡Ew, ew! ¿Una sub cada vez que le erro? TikTok. No vale pausar, no vale pausar. Acá no pauso, no soy tan cabrón. Muy bien, es Instagram. Perdón, Instagram. Era obvio, me distraje porque estaba hablando. No vale. Este es un conocido logo. Twitter. Ok, si le erro, literal. Twitter. Doy una sub. No vale pausar. McDonald's. ¿Está bien el volumen ahí? Sí. Netflix. No vale, no puedo hacer trampa, no voy pausar, no puedo nada. Burger King. Paren. De hecho, hasta voy a ponerlo en 1.25. Full try hard. ¿Spotify? Yo creo que no puedes cerrarle a este video. De verdad, tenés que ser muy malo. Apple. Te tienen que poner una marca muy poco conocida para que no lo saques. ¿No estás seguro? Solo pon pausa. Amazon. O sea, re una. Starbucks. Starbucks. Ok. Ustedes vayan contando cuántas voy. Nike. Nike. Amazon. Ahora sí. Es Amazon. Ni llego a leer el chat, así que no me digan que estiréis en el chat. Google Chrome. La marca es Chrome. Porque es muy rápido. Porsche. Perfecto. Ferrari. Fue troll. Fue troll. Perdí por distraído. Facebook. Facebook. Muy bien. Está Cobel. Siguiente logotipo. Google. Google. Pepsi. No puedo creer que se esté errando. Literal, no lo puedo creer. Microsoft. Me voy a concentrar porque ustedes son unos hijos de puta y me distraen. No le habían dicho nada. ¿What up? Claro que sí. ¿What's up? Gracias. Esta marca es muy famosa. Eh... Toyota. ¿Lo sabías? Sí. YouTube. No puedo ahorrar, ¿eh? Batman. ¿Era una marca, Batman? Ah, son logos. Eh... Barcelona. Minecraft. Qué buen logo el de Minecraft. Simplemente un cubo de tierra. Tesla. PlayStation. No voy a errar uno, ¿eh? Ahora sí, estoy muy TryHard, literalmente. ¿Avengers? Inútil. LinkedIn. Nunca, mi puta vida entré a LinkedIn. Es muy reconocible. ¿Corona? Rolex, soy un pete. Pinterest. O sea, quiero jugar TryHard. Quiero hacerme lo más difícil de lo que ya es. Eh... Subway. Creo. Eh... Mastercard. Una publicidad gratis. Que igual, más o menos, te digo. Este es un conocido... Eh... Lacoste. Eh... Xbox. Oh, ¿les cuento algo? ¿Saben lo que me enteré el otro día? Que no sé si es verdad o es fake que me contaron. ¿Sabían que los guachiturros usaban mucho esta marca? No sé si... Yo supongo que todo el mundo sabe lo que son los guachiturros. Tipo, seas de Argentina o no seas de Argentina. Me lo contaron, no sé si es verdad. Pero me contaron que los guachiturros, como usaban siempre esta marca Lacoste, dicen que la marca les dio un montón de plata a los guachiturros para que dejen de usar su marca. Porque sentían como que ensuciaban la marca. ¡Unos hijos de puta, amigo! Uy, bueno. Lego. Eh, Adidas. El logo pertenece a Adidas. Igual, eh... No, hice pausa, hice trampa, va a contar igual, pero la quiero decir. Pringles. Disney. Disneyland. Walt Disney. Eh, Dominos Pizza. Warner Bros. Puma. No erro más, eh, literal. Wikipedia. No erro ni una más, pero ni una. Red Bull. NBA. Lo pondría más rápido incluso. Siguiente logotipo. Gatorade. ¿Origin? Nickelodeon. Nickelodeon, chupame el oro. Twitch. ¡Hijos de puta! Manchester United. ¿Lo sabías? Sí. Eh, BMW. Snapchat. ¿Estás segura que lo sabes? Zapnap. Superman. ¿Cómo me gustaba usar ropa de Superman de chico, amigo? Ahora me parece muy de virgen, pero lo usaría igual. KFC. KFC. National Geographic. Android. No la puedo errar esta, siendo amigo de Spring, que tiene una colección entera de muñequitos. Paramount. Esa marca es muy famosa. Ay, Levis. La puta madre, no me sonaba. Eh, NASA. Es la NASA. Eh, Mozilla Firefox. Bueno, Firefox. Eh, Louis Vuitton. Audi. Audi. ¿Lo recuerdas? Eh, Mercedes Benz. Merchon. Oh, ni idea. ¿Qué es esto? Visa. ¡Soy un pete! El Real Madrid. ¿Qué pete, boludo? ¿Cómo le voy a errar a Visa? Literalmente la tarjeta que uso yo. El logo pertenece a... Me acabo de docear. Pizza Hut. Pizza Hut. Reddit. Playquiz. ¿Fila? Fórmula 1. ¡Fila dije! No lo puedo creer. Tinder. Y voy a sacar Tinder. Y voy a errar Fórmula 1 y voy a sacar Tinder. Y quedo como un estupi. Paypal. Esta no la podés no saber siendo streamer. Eh, Motorola. Hello, Moto. No está seguro. Solo con pausa. Pajarines. Ines. Nestlé. Qué sé yo, amigo. Monster. Eh, Gucci. Este es un conocido logo. Uh, eh, eh, qué bistón. No, Premier League. ¿Qué dije? Nada que ver. Skype. Me acuerdo del sonidito de memoria. Esto no sé cuál es. Skype hacía. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Eh, Adobe. ¿Lo sabías? Sí. Roblox. No me va a volver a pasar, hijos de puta. No me va a volver a pasar. No voy a volver a decir geometrías. MrBeast. ¿Qué logo pertenece a MrBeast? Cartoon Network. Siguiente logotipo. Ford. Telegram. Creo. Sí. Target. ¿Qué mierda es Target, gente? ¿Kick? ¿Publicidad gratis? Estoy seguro que lo sabes. No, ni idea. Pinterest al revés. Bitch. Ni idea, amigo. No conozco. Chevrolet. ¿Quién se subo? Voy perdiendo ya la puta que me parió. Rebook. Ryobo. Ryobo. Bien. Uh, Skull Trooper. Dropbox. Ni idea, boludo. La liga. ¿Qué es eso, boludo? Shell. Binance. O Bitcoin. Bitcoin. Versace. Versace. Pfff. Evo, Victoria's Secret se recopió del Luis Butón. Honda. Tommy Hilfiger. Volkswagen. Porsche. ¿Cómo se nota que nunca me voy a poder comprar un Porsche en mi vida? Fanta. SoundCloud. ¿Se hace go? Pará, porque DC y Dolce & Gabbana literalmente usan el mismo puto logo. Channel. Ah, amigos, son todos recopiones. Tenemos Channel, tenemos Dolce & Gabbana y de este lado, mirá, mirá. Mirá, amigo, ¿pero qué contrataron? ¿Al mismo tipo, boludo? Y Gucci logo. Mirá, amigo. No, fuera de joda, no puede ser. De verdad. No puede ser, boludo. Fuera de joda, contrataron al mismo tipo. Son todos iguales, boludo. Son todos iguales. Bueno, ¿cuántos erré, chat? ¿Cuántas de vos? ¿20? 20 de 100 no está tan mal. O sea, erré un 20%. Está muy mal. Soy nefasto.